Vamos a grabar timbales, guitarola de banda, estamos utilizando el SM57 en la parte de arriba, el SM57 también en la parte de abajo, como le llaman, el entorchado, el Hi-Hat PG-81 y vamos a experimentar, hoy vamos a poner los Shure SM7B para los timbales y un Perception 170, P-170 de AKG para el crash, y vamos viendo el resultado de la banda, normalmente acostumbro a grabar esto pero por la parte de abajo, pero vamos a ver que tal sonado.